Mi nombre es Sergio Villegas, soy escenógrafo y director de los Premios Metropolitanos de Teatro. Como todos saben, los teatros están cerrados y las personas que trabajamos en ellos estamos desempleadas. Algunos de los colaboradores más afectados son los talleres de realización de escenografía, para los que no existe por el momento un proyecto de rescate o asistencias gubernamentales, y que emplean a cientos de hombres y mujeres en el área metropolitana de la Ciudad de México. Es por eso que queremos hacer un atento llamado a directoras y directores de hospitales o instituciones de salud públicas y privadas que estén expandiendo sus capacidades o instalaciones, o solicitando mobiliario o equipamiento que pueda ser fabricado aquí en México, por manos mexicanas, para enfrentar esta emergencia. Nuestros talleres de realización escenográfica son espacios versátiles que integran áreas de carpintería, herrería, pintura, costura, electricidad y automatización. Podemos fabricar bancos, sillas, mesas, muebles, repisas, camas, camillas, mamparas o lámparas. También podemos fabricar mecanismos como bandas transportadoras, montacargas y todo tipo de estructuras. En el teatro somos buenísimos para hacer cosas ligeras, rodantes, giratorias, que se doblan, se desdoblan y están fabricadas a la medida, con mucho ingenio, a muy buen precio, con excelente calidad y sobre todo que se pueden fabricar en chinga ya. Si necesitas fabricar algo urgentemente, comunícate al mail que aparece en pantalla y los Metro te canalizaremos con un taller de realización aquí en la Ciudad de México. Si no, te pedimos que compartas este video con tus contactos y en especial con personas en el sector salud, a quienes esta información puede resultar útil. Muchas gracias y recuerda quedarte en casa.